¿Qué te parece jugar con nueve? Es con un rival que estaba pegando, ellos estaban nerviosos pegando y nos termina echando a nosotros. No sé, hay que hablar y ver las cosas porque un partido que también era para ganar otra vez, nos volvió a inclinar la cancha y lo terminamos empatando. ¿Cómo te ha sentido en el bloque ofensivo de Alberto? En el primer tiempo jugamos bien, no generamos muchas, pero creo que hicimos un buen partido. Después de ese tiempo salimos un poco atrás y enseguida cambió el partido después con el tema de la expulsión de Gaby y el penal. ¿Qué le está faltando a Lucas en el tema de algunas desinteligencias por ahí? ¿Qué le está costando no sumar de a tres como visita? No, ya te digo, tuvimos tres partidos y dos tuvieron incidencia de arbitraje. Con Magallanes fue claro y hoy también, voy a echar dos jugadores que no era para echar y bueno, con eso se pierden y se acaban las conjeturas. ¿Estás cansado por el cambio? No, estábamos peleando de arriba y el profe dijo que estaba mejor Kami, así que acá están todos para sumar y cuando el profe decide salimos. Muchas gracias. Chau. 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 ¡Gracias!